El trabajo de cuidado se refiere a actividades relacionadas con la provisión y el mantenimiento del bienestar físico, emocional y social de las personas, las especies no humanas y la vida en todas sus expresiones. Incluye tareas domésticas, atención a niños y niñas, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. El trabajo de cuidado rural comprende todas las actividades que se realizan para sostener la vida cotidiana y conservar los territorios de quienes habitan las zonas rurales. Recae desproporcionadamente en las mujeres y usualmente no es remunerado. El trabajo de cuidado contribuye a la economía rural, a la producción local y a la seguridad alimentaria. Genera valor en la sociedad, por lo que debe ser visibilizado, reconocido y remunerado. Para afrontar la desigualdad de género, se recomienda diseñar políticas orientadas a las 5R. 1. Reconocer. Visibilizar y valorar las actividades que se realizan para sostener la vida de las personas y los seres vivos, la producción de los alimentos y el cuidado de los territorios. 2. Redistribuir. Repartir de manera equitativa entre hombres y mujeres las tareas de cuidado no remunerado. 3. Reducir. Disminuir la carga de trabajo y los tiempos asociados a estas actividades. 4. Recompensar. Mejorar las condiciones de los empleos de cuidados actuales y crear nuevos empleos de cuidados decentes y de calidad. 5. Representar. Representación en los espacios públicos, en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas. Poner en valor el trabajo de cuidado rural es clave para alcanzar el desarrollo sostenible e inclusivo en la región.